La figura del profesor, gestor del conocimiento y el aprendizaje, asesor, obedece el ideal regulativo del proceso de transformación y aprendizaje que inspira el modelo educativo MEDIT, concibiendo el proceso de asesoría como una figura de orientación, mediación, acompañamiento, valoración y retroalimentación de los estudiantes que gestionan el proceso de aprendizaje, implementando estrategias, rutas de orientación educativa, herramientas, mecanismos y propósitos encaminados al éxito académico del estudiante actuante, transformador y creador de oportunidades desde el campo multidimensional de aprendizaje CMA. El profesor, asesor del campo gestiona procesos de acompañamiento, seguimiento y orientación académica en diferentes escenarios, donde los estudiantes experimentan por medio de experiencias de aprendizaje y resolución de problemas derivados de la gestión curricular de cada campo de aprendizaje. Asimismo, estimula la participación en diversas instancias de la vida universitaria, constituyendo estos escenarios en oportunidades de aprendizaje y éxito académico. El profesor asesor en cuestión, vinculado al campo multidimensional de aprendizaje, contará con un perfil general. 1. Gestiona el despliegue de los campos de aprendizaje en los que se promueve la educación para la vida, los valores democráticos, la libertad y la civilidad. 2. Dirige, desarrolla y sistematiza experiencias que promueven la formación de una persona transhumana. 3. Promueve en sus estudiantes ser sujetos actuantes y transformadores, creadores de oportunidades a través de experiencias pertinentes. 4. Gestiona su propio conocimiento y aprendizaje autónomo de manera permanente, por medio de la reflexión y la formación constante. 5. Gestiona el conocimiento y el aprendizaje mediante la multifuncionalidad de la evaluación. 6. Asegura el cumplimiento de la legislación en cuanto a protección de datos y capital intelectual, marcas, patentes y copyright. 7. Afianza el aprendizaje de sus estudiantes gracias al seguimiento y acompañamiento permanente. En el marco de la cultura académica y científica, el profesor de la Universidad de Cundinamarca. 1. Planea, administra, dirige, controla y supervisa el conocimiento con el fin de lograr la transformación y mejora de la ciencia, la cultura y la disciplina. 2. Promueve una inteligencia colectiva en sus estudiantes y con sus pares, gestionando el ciclo del conocimiento. 3. Reconoce y capitaliza los activos de conocimientos institucionales. 4. Domina técnicas, instrumentos y herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento y el aprendizaje. 5. Coordina la innovación en el desarrollo de los campos de aprendizaje desde un proceso reflexivo, estratégico, creativo y de calidad, orientado a la transformación y acción de mejora. 6. Asegura el cumplimiento de la propiedad intelectual. Con respecto al diálogo con el mundo. 1. Domina una segunda lengua en el nivel B2 según el marco común de referencia europeo y promueve la internacionalización del currículo en los campos de aprendizaje en los que participa. 2. Hace uso de la tecnología para el diseño y el desarrollo de planes y campos de aprendizaje. 3. Usa la analítica del aprendizaje como base para la toma de decisiones y acciones de mejora. 4. Participa en redes y comunidades de aprendizaje que le permiten dialogar con el mundo, tener una visión global y responder ante la propuesta de la translocalidad. ¿Como sujeto actuante y transformador? 1. El profesor de la Universidad de Cundinamarca es un ser actuante ético, autónomo, libre y responsable que forma para la vida los valores democráticos, la civilidad y la libertad. 2. Forja su identidad y desarrollo personal, se apropia del contexto local y ancestral y actúa como persona transhumana que transforma la realidad. 3. Tiene un sentido de la convivencia y el respeto por los derechos humanos y la diversidad. 4. El respeto y la defensa por la vida y la naturaleza hacen parte de su ideal. 5. Promueve el desarrollo de cada uno de sus estudiantes a través del reconocimiento del otro. 6. Con su ejemplo, propicia la solidaridad, el respeto y la tolerancia, principios que no solo regulan las relaciones sociales, sino al sujeto actuante y transformador. 7. Líder innovador que actúa anticipando el futuro, facilitador apasionado por su labor que influye positivamente en sus estudiantes. Para el desarrollo de una organización universitaria digital, el profesor de la Universidad de Cundinamarca contribuye con a. Una gestión administrativa y transparente en los procesos que le competen. b. Su participación activa, democrática e institucional. c. Su aporte al aprendizaje organizacional y a la mejora de la institución como gestora del conocimiento y el aprendizaje. d. Una gestión responsable de los recursos necesarios para garantizar una adecuada participación en su contexto institucional. Nuestra dinámica requiere de un profesor asesor que consolide los procesos de gestión y éxito académico a través de estrategias para alcanzar el resultado esperado de aprendizaje en el marco de las experiencias y solución de problemas derivados de los campos de aprendizaje y sus planes de aprendizaje digital. Un profesor asesor responsable del monitoreo y acompañamiento al estudiante en su proceso de formación y aprendizaje que propicie el vínculo del estudiante a una educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, fomentando a través de la asesoría académica la adopción de métodos, técnicas, herramientas para el desarrollo del proceso de formación y aprendizaje, por lo que dicho profesor asesor demostrará habilidades y conocimientos dentro de espacios que apropien y propicien vivir experiencias y solución de problemas grupales o individuales tales como 1 habilidades para el acompañamiento y orientación formativa que posibiliten el desarrollo continuo del estudiante así como su rol de agente de cambio 2 certificación de habilidades ofimáticas, telemáticas y tecnológicas educativas en el marco de los procesos formativos que adelanta la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente, EFAD, a través de los respectivos circuitos. 3. Uso de plataformas digitales y analíticas académicas para el desarrollo de procesos formativos y consecución hacia el logro de resultados esperados de aprendizaje. 4. Apropiación del modelo educativo digital transmoderno, lineamientos curriculares y procedimientos académicos que permitan el óptimo acompañamiento a los procesos formativos de los estudiantes. 5. Actitud de gestión, liderazgo y servicio. Un profesor, gestor del conocimiento y el aprendizaje, asesor, activo, actuante y transformador.